Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Un saludo para todos ustedes que nos están sintonizando. En este mes de octubre estaremos hablando sobre el valor de la amabilidad, que sin duda es un valor importantísimo en nuestras vidas. Cuando realmente somos amables de corazón, pues somos personas que amamos, somos personas que sabemos respetar a los demás. Sin duda hay personas que realmente quizás utilizan esta amabilidad solamente para quedar bien con alguien o para interés de por medio, por el hecho de recibir algo a cambio. Pero la verdadera amabilidad realmente nace en el corazón, es espontánea. Hoy estará con nosotros la psicóloga Fabiola de Alba. Yo los dejo con ella. Hola amigos televidentes. El día de hoy hablaremos acerca del tema de la amabilidad. Amabilidad es un valor, una actitud ante la vida. Amabilidad se relaciona con el digno de ser amado. Toda persona amable es digna de ser amada por su actitud complaciente y afectiva. Es la persona que disfruta de darse y de ser amable con los demás. Su felicidad la encuentra a través del amor con el otro. Hay valores que se relacionan con esta amabilidad. El respeto, el servicio, la tolerancia, la solidaridad y la sociabilidad. Esta amabilidad se demuestra a través de diferentes acciones. Por ejemplo, el compartir, el ayudar, el estar para el otro cuando el otro lo necesita. Y se diferencia de esas actitudes de atención en las cuales estamos buscando obtener algo del otro. Lo importante al educar en la amabilidad es el ejemplo. Que nuestros hijos vean, los niños vean, qué hacemos, cómo compartimos, cómo ayudamos, cómo nos damos al otro. También otra de las formas importantes de formar en la amabilidad es invitando a los niños a que cuiden de sí mismos y a que cuiden de su propio cuerpo. A que estén al pendiente de lavarse, de asearse, de lavarse los dientes. Y bien, de compartir sus materiales de trabajo, de compartir un regalo cuando alguien los invita a alguna fiesta. Estas son formas de convertirnos en amabilidad. Recordando que amabilidad tiene que ver con el servicio. Y el servicio está relacionado. Pues agradezco a Fabiola por su colaboración en este espacio de La Chispa de Evir Mejor. Y bueno, antes de despedirme me gustaría compartir con ustedes una frase que a mí en lo particular me agrada mucho. Que se me hace realmente muy cierta, muy acertada. Y pues dice que en este mundo necesitamos un nuevo tipo de ejército. El ejército de la amabilidad. Y realmente qué maravilloso sería si cada uno de nosotros precisamente practicáramos este valor día con día. No solamente el día de hoy porque realmente me encuentro muy alegre. Sino cada instante de nuestras vidas. A pesar que estemos molestos o molestas con alguien. Sí, es practicarlo día a día. No tendría chiste que solamente lo hagamos cuando nos sentimos bien. Es un valor que debemos adoptar en nuestras vidas cada instante de nuestra vida. Sin importar que otra persona quizás un día no nos regale un saludo o realmente nos haga mala cara. Hay que ser únicos. Y aplicarlo día a día no solamente en nosotros sino también en nuestra familia. Me despido y hasta la próxima.